¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, junio! ¡Un chile de verde para ti y para nadie más! Para ti, mira Y tú querías que te dejaran de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches en ver Yo llorando por ti Qué ingratad Y es que después de haberte dado Y lo más bello de mi vida No quieras saber más de mí Y yo no sé si tú olvidaste ya de mí Pues te vayas, sí Probablemente Ay, fue tan poco tu cariño por mí Y a ver qué tienes Ay, pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Oye, mi amor, escucha Y a que te olvide Ya grito, ya grito, Coyote ¡Porque nos vamos! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias, Coyote! ¡Esta va con ti, mi viejita, que está en el cielo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dos! ¡Dos, todos! ¡Arrendamos! ¡Riquas, chicos! ¡Muy, muy, buenas tardes! Bendiciones para todos de parte de Chavita y Fusión. ¡Directo desde Ibañez! Fusión irreverente, fuerte ese aplauso. Fuerte el aplauso para Fusión irreverente, muchachos, muchas gracias. Chicos, chicos, vengan, no se vayan.